¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hormiga Hormiga Vaca Cú Vaca Cú Vaca Cú Vaca Cú Cerdo Sovín Cerdo Sovín Cerdo Sovín Cerdo Sovín Mantener Hol Mantener Hol Mantener Hol Mantener Hol Hoso Bea Hoso Bea Hoso Bea Hoso Bea Ratón Mousse Ratón Mousse Ratón Mousse Ratón Mousse León Lüde León Lüde León Lüde León Lüde Manzana 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 Eple Jardín Heve Jardín Heve Profesor Lía Profesor Lía Hormiga 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 Holde Hoso Bér Hoso Bér Ratón Mus Ratón Mus León Lyde León Lyde Zorro Ryo Zorro Ryo Zorro Ryo Zorro Ryo Gato Kets Gato Kets Gato Kets Conejo Kine Conejo Kine Conejo Kine Conejo Kine Conejo Kine Rana Fru Rana Fru Rana Fru Rana Fru Caballo Kist Caballo Kist Caballo Kist Caballo Kist Henojado Henojado Vuel Henojado Vuel Henojado Vuel Vuel Perro tun perro reloj reloj puerta salón de clases salón de clases klasseværelse salón de clases klasseværelse klasseværelse conejo rana frø caballo kist caballo kist henojado vred henojado vred perro 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 tun reloj ur ur reloj ur puerto dør puerta dør piso etage piso etage piso etage piso puestil libro puestil libro puestil libro puestil amigo estudiante estudiante escritorio 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 escritor tiza krit tiza krit 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 flor blomst flor blomst flor blomst flor flor blomst cuerpo leem cuerpo leem cuerpo leem silla stool silla stool piso etage piso etage lección lecce 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 libro bestil libro bestil amigo ven amigo amigo ven estudiante 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 Escritorio Escritur. Escritorio. Escritur. Tiza. Kritz. Tiza. Kritz. Flor. Blomst. Flor. Blomst. Cuerpo. Lehm. Cuerpo. lehme mano cara cara oreja 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 ojo 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 nariz nariz boca mon boca mon boca mon boca mon pie full pie full pie full pie full cuello hels cuello hels cuello hels cuello hels 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 comida med med co-mi-da med co-mi-da méd po-yo Kyling Pollo Kyling Pollo Kyling Pollo Kyling Mano Hon Mano Hon Cara Ansigt Cara Ansigt Oreja 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 Ojo 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 Nariz Nis Nariz Nis Boca Mon Boca Mon Pie Fod Pie Fod Cuello Hals Cuello Hals Comida 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 Med Pollo Kyling Pollo Kyling Pez Fisk Pez Fisk Pez Fisk Pez Fisk Carne Carne de Vaca Carne de Vaca Pys Carne de Vaca Pys Carne de Vaca Pys Jumpan Huevo Egg Patata Cachofel Patata Catopul Patata Cachofel Patata Cachofel Caramelo Slick Caramelo Slick Caramelo Slick Caramelo Arroz. Azúcar. Salgo. Azúcar. Salgo. Azúcar Súker Mermelada Marmelade Mermelada Marmelade Mermelada Mermelada Marmelade Agua Vend Agua Vend Agua Vend Agua Vend Pez Fisk Pez Fisk Carne de vaca Puf Carne de vaca Puf Jumpan Brung Jumpan Brung Huevo 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 Egg Patata Kartofel Patata Kartofel Caramelo Caramelo Slik Caramelo Slik Arroz Ris Arroz Ris Azúcar Sukker Sukker Azúcar Sukker Mermelada Mermelade Mermelada Mermelade Agua Vend Agua Vend Leche Leche Milk Leche Milk Milk Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Onsky Marron Brun Marron Brun Marron Brun Marron Brun At Ca bargain Brun 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 брun Brun Ir, co, contar, fochel, bonita, smoke, bonita. Smoke, bonita, smoke, bonita, smoke, escucha, luch, escucha, luch, ven, come, come, ven, come, come, leche, milk, leche, milk. Lo siento, onsku, lo siento, onsku, marrón, bru, marrón, bru. Saber, ver, ver, sí, ir, co, ir, co. Contar, fochel, contar, fochel, bonita, smoke, escucha, luch, escucha, luch, ven, come, 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 come Ayuda. 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 Yelp. Decir. Sí. Decir. Sí. Decir. Sí. Decir. Sí. Otoño. Efto. Otoño. Efto. Otoño. Efto. Sentar. Síl. Sentar. Síl. Sentar. Síl. Sentar Sed Llamada Opkald Llamada Opkald Llamada Llamada Opkald Mira Si Mira Si Mira Si Mira Si Freir Stead Freir Stead Freir Stead Freir Stead Hacer Leo Hacer Leo Hacer Leo Hacer Leo Tener 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 ayuda decir decir otoño sentar sentar llamada 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 opkald mira si mira si freír sted freír sted hacer leo hacer leo tener 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 leo pierna bien pierna bien pierna bien pierna bien comprar cub comprar cub comprar cub comprar cub hornear p hornear p hornear p hornear p querer r lo hay 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 Coe, hervir, coe, hervir, coe, hervir, coe, correr, lup, correr, lup, correr, lup. jugar, spile, jugar, spile, jugar, spile, jugar, spile, cortar, skia, cortar, skia, cortar. skier llorar skrich llorar skrich llorar skrich llorar skrich saltar hop saltar hop saltar hop pierna pin pierna pin pierna comprar cube comprar cube hornear pe hornear pe pe querer vilhed querer vilhed hervir kohe hervir kohe correr Lüb, correr, lüb, jugar, spiel, jugar, spiel, cortar, skier, cortar, skier, llorar, skrich, llorar, skrich, saltar, hoppe, saltar, hoppe, canta, sün, canta, sün, canta, sün, gracias, kaki, vestir, vehicles at live, respira, seco, sand, sain, cient, sün, canta, sün, canta, s boundless, Espere Vente Espere Vente Espere Vente Captura Fangst Captura Fangst Captura Fangst Captura Fangst Nublado Overskyet Nublado Overskyet Nublado Overskyet Nublado Overskyet Dansa Dans Dansa Dans Dansa Dans Dansa Dans Lavar Vesk Detener Holop Detener Holop Detener Holop Detener Holop Dibujar Cain Dibujar Cain Dibujar Cain Dibujar Cain Canta Sün Canta Sün Gracias 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 Tack Vestir Heve på Vestir Heve på Espere Vente Espere Vente Captura Fangst Captura Fangst Nublado Oversky Nublado Oversky Danza Dans 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 Lavar Vesk Lavar Vesk Detener 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 Holop Dibujar Dibujar Tegne Tegne Caminar Go Caminar Go Caminar Nadar Nadar Swim Nadar Swim Nadar Swim Nadar Swim Después Después To Después If To Después To If To Abajo Nadar 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 Morir 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 Volar Fluive Volar Fluive Volar Fluive Lila Purpura Lila Purpura Lila Lila Purpura Lila Por Hvid Por Hvid Por Hvid Por Hvid Temprano Tidlig Temprano Tidlig Temprano Tidlig Caminar Go Caminar Go Nadar Svømme Svømme Nadar Svømme Después Efter Después Efter Abajo 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 Ned Klima Vær Klima Vær Morir Dø Dø Morir Dø Dø Volar Dø Flyve Volar Flyve Tidlig 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 Corbata Vine Corbata Vine Corbata Vine Afuera Ud Afuera Ud Afuera Ud Afuera Ud Hen På Hen På Hen På Hen Po Me Gusta Synes Got om Me Gusta Synes Got om Me Guste Synes Synes Got om Vivir direkt Vivir direkt Vivir Direkte vivir Direkte Muy Mad Muy Mad Muy Mad Muy Mad Frio Kort Frio Kort Frio Kort Kort Grande Stor Grande Stor Grande Stor Grande Stor Seco Tua Seco Tyr Seco Tyr Seco Tyr Completo Furt Completo Furt Completo Furt Completo Furt Corbata Bine 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 Afuera Ud Afuera Ud Hen Hen Pou Hen Pou Me gusta Synes gott om Me gusta Synes gott om Vi Være Være TRI Være 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 Divpe Være stor seco tör seco tör completo fuld completo fuld bueno got bueno got bueno 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 got otra vez igen otra vez igen otra vez igen otra vez igen presente 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 Pequeña Pequeña Guay Rápido 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 Malo Doli Malo Dårlig Malo Dårlig Solo Aline Solo Aline Solo Aline Ahora No Ahora No Ahora No Ahora No Bueno 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 God Otra Otra Vez Otra Vez Igen Igen Presente Testede Presente Testede Sucio Snavse Sucio Snavse Pequeña 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 Lile Guay FEDNOK Guay FEDNOK RAPIDO PURTI RAPIDO PURTI MALO DAWLI MALO DAWLI SOLO ALENE SOLO ALENE AHORA NU AHORA NU LIMPIAR GRØEN LIMPIAR GRØEN LIMPIAR GRØEN LIMPIAR GRØEN TRIST TRIST TRISTE TRIST 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 TRISTE TRIST Dulce Söd Dulce Söd Dulce Söd Dulce Söd Facil Let Facil Let Facil Facil Let Corto Core Corto Core Corto Core Corto Core Alto Hoy Alto Hoy Alto Hoy Alto Hoy Permanecer Plue Permanecer Plue Permanecer Plue Permanecer Plue Difícil Sacan Difícil Ot Difícil Ot Difícil Ot Ot joven 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 movimiento de besa movimiento de besa movimiento de besa movimiento de besa limpiar røen limpiar røen triste trist triste trist dulce sød dulce sød fácil let fácil let corto 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 hoi alto hoi permanecer pliw permanecer pliw difícil jord difícil jord joven joven u movimiento te besa movimiento te besa largo la largo la largo la largo lento lang some lento lang som lento langs o le t langs o Amarillo Cool Amarillo Cool Amarillo Cool Amarillo Cool Pobre Fertig Pobre Fertig Pobre Fertig Pobre Fertig Caliente Hid Caliente Hid Caliente Hid Caliente Hid Antiguo Gammel Antiguo Gammel Antiguo Gammel Antiguo Gammel Verde Grøn Verde Grøn Verde Verde Grøn Negro Sort Negro Sort Negro Sort Negro Sort Grøs Co Co Grøs Co Grøs Co Grøs Co Azul Glø Azul Glo Azul Glo Azul Glo Largo Lang Largo Lang Lento Langsom Lento Langsom Amarillo Gul Amarillo Gul Pobre Fertige Pobre Fertige Caliente Hid Caliente Hid Antiguo Gammel Antiguo Gammel Verde Grøn Verde Grøn Negro Sort Negro Sort Gris Grå Gris Grå Azul Glå Azul Glå Cabra Grøn Cabra 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 Grøn Cabra Grøn Pecho Brøst 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 Elefante Elefant Elefante Elefant 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 serpiente delfín del fin pato 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 mojado mojado bajo 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 hombro 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 cabra gyd cabra gyd pecho bryst pecho bryst elefante elefant elefante elefant serpiente slange serpiente slange delfin 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 pato 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 mojado mojado bajo bajo hombro diente diente rodilla 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 codo el pú codo el pú codo Codo Dedos del pie Pulgar Tommelfinger Hadras Estómago Dentista Enfermera 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 Fondo 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 Rodilla Cné Codo Albu Codo Albu Dedo del pie Toh Dedo del pie Toh Pulgar Tommelfinger Pulgar Atrás Atrás Enfermera 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 Familia Abuelo 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 Abuela 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 Bistar more? Madre More Madre More Madre More Padre Foul Padre Foul Padre Foul Padre Foul Tío Ung Tío Ung Tío Ung Tío Ung Tía Tend Tía Tend Tía Tend Tía Tend Hijo Son Hijo Son Hijo Son Hijo Son Tend 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 Hija Tend Tend Hijo Tend Sobrino Tend 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 familia familia abuelo farfar abuelo farfar abuela bestemor abuela bestemor madre more madre more padre fo padre fo tío ungl tío ungl tía tend tía tend hijo son hijo son hija tía hija tía no 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 bolso cesc bolso cesc bolso cesc bolso cesc tijeras sacs tijeras sacs lápiz lápiz blyant lápiz blyant lápiz blyant borrador busquely borrador busquely borrador busquely borrador busquely regla lineel regla lineel lineel regla lineal, pegamento, lean, pegamento, lean, pegamento, lean, pegamento, lean. Desayuno, more meal. Almuerzo. Forgost. Almuerzo. Forgost. Almuerzo. Forgost. Almuerzo. Forgost. Cena. Aftensmar. Cena. Aftensmar. Cena. Aftensmar. Cena. Aftensmar. Cuaderno. Nudelsbu. Cuaderno. Nudelsbu. Bolso. Tasque. Bolso. Tasque. Tijeras. Sax. Tijeras. Sax. Lapiz. Bluant. Lapiz. Bluant. Borrador. Viskelyder. Borrador. Viskelyder. Regla. Lineal. Regla. Lineal. Pegamento. Line. Pegamento. Line. Desayuno. Morgenmad. Desayuno. Morgenmad. Almuerzo. Frokost. Almuerzo. Frokost. Cena. Aftensmad. Cena. Aftensmad. Cocina. 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 plato 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 tenedor gafl tenedor gafl tenedor gafl tenedor gafl cuchillo kniv cuchillo kniv cuchillo kniv cuchillo kniv vegetal grönsä vegetal grönsä vegetal grönsä vegetal grönsä pimienta peor pimienta peor pimienta peor pimienta peor cerdo svinikud cerdo svinikud cerdo svinikud cerdo svinikud rop ropa 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 Stoler Falta Nederde Falta Nederde Falta Nederde Falta Nederde Cocina Kökken Cocina Kökken Plato Plade Plade Tenedor Gafel Gafel Cuchillo Kniv Cuchillo Kniv Vegetal Vegetal Grøntsag Pimienta Peber Pimienta Peber Cerdo Svinekød Cerdo Svinekød Ropa Tøj Ropa Tøj Bottas Stoler Bottas Stoler Falta Nederde Falta Nederde Chaketa Chaketa Jakk Chaketa Jakk Chaketa Chaketa Jakk Kamisa Skjord Kamisa Skjord Kamisa Skjord Kamisa Skjord Pantalones Buksa Pantalones Buksa Pantalones Buksa Pantalones Buksa Kostosha Tøjt Kostosha Tøjt Kostosha Tøjt Kostosha Tøjt Fútbol Fútbol Furbold Futbol 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 Fútbol Bicicleta Sykl Bicicleta sucle, bicicleta, sucle, bicicleta, sucle, punto, 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 punto leer tratar chaqueta camisa pantalones costoso dyrt futbol 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 bicicleta cykel cykel punto 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 pedir spørg pedir spørg lær lese lere lese tratar prøve tratar prøve cocinar lave mad cocinar lave mad cocinar lave mad cocinar lave mad entender entender forstå entender entender forstå entender forstå s Escribir Pensar Pensar Hablar Hablar Llenar Fülle Alabanza Alabanza Llegar 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 Klien Sonde Entender 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 Forstå Entender Skrive Escribir Skrive Pensar Tänke Pensar Tänke Hablar Tale Hablar Tale Llenar Fylle Llenar Fylle Halavanza Rus Halavanza Rus Llegar Ankomme Llegar Ankomme Cambio Lave om Cambio Lave om Beber Drikke Beber Drikke Enseñar Onervisor Enseñar Onervisor Enseñar Enseñar Onervisor Necesitar Pufo Necesitar Pufo Necesitar Pufo Necesitar Pufo Responder Swa Responder Responder Spare Responder Spare Responder Spare aprender leer terminar afslut terminar afslut terminar afslut terminar afslut comer spise comer spise comer spise comer spise descanso will descanso will descanso will descanso will paga retail paga pitaein paga pitaein paga pitaein paga pitaein 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 Necesitar. Prufo. Responder. Swar. Responder. Swar. Aprender. Leer. Aprender. Leer. Terminar. Auslud. Terminar. Auslud. Comer. Spise. Comer. Spise. Descanso. Hvile. Descanso. Hvile. Paga. Pytale. Paga. Pytale. Estudiar. Undersøgelse. Estudiar. Undersøgelse. Undersøgelse. Utilizer. Pog. Utilizer. Pog. Pigar. Huk. Pigar. Huk. Pigar. Huk. Obtener. Fuh. Obtener. Fuh. Obtener. Fuh. Obtener. Fuh. encontrar fin cambiar contact cambiar contact cambiar contact cambiar contact crecer dure crecer dure crecer dure crecer dure pintar meeling pintar meeling pintar meeling pintar meeling tomar te tomar te tomar te y tomar te esperanza hop esperanza hop esperanza hop esperanza hop sonreír smi sonreír smi sonreír smi sonreír smi giro 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 tour giro tour picar hook picar hook dure obtener 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 få obtener 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 finder 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 encontrar finder cambiar tom 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 forgiveness tom 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 hopa, esperanza, hopa, sonreír, smí, sonreír, smí, giro, tour, giro, tour, empujar, scope, empujar, empujar, scope, empujar, scope, seguir, följe efter, seguir, följe efter, seguir, följe efter, preocupación, become, preocupación, become, dormir, soon, dormir, soon, dormir, soon, sun, odio, hell, odio, hell, odio, hell, odio, hell, excusa, unsculting, excusa, unsculting, excusa, unsculting, excusa, unsculting, sueño, trom, sueño, trom, sueño, trom, sueño, trom, vender, selje, vender, selje, vender, selje, pedir prestado, lohn, pedir prestado, lohn, gritar, up, gop, gritar, gop, gritar, gop, gritar, gop, gritar, gop, empujar, scope, Empujar Seguir Seguir Preocupación Bekümmer Dormir Sürn Odio Hed Odio Hed Excusa Undskyldning Excusa Undskyldning Sueño Trüm Sueño Trüm Vender Sälje Vender Sälje Pedir prestado Lone Pedir prestado Lone Gritar Råbe Gritar Råbe Amor Amor Kærligen Amor Kærlighed Amor Kärlí hed Disfrutar God fornójelse Disfrutar God fornójelse Disfrutar God fornójelse Disfrutar God fornójelse Thailer Taig He Tai He Hallar Traiga Hallar Traiga Conducir Küya Conducir Küya Conducir Küya Conducir Küya Matar Triebe Matar Triebe Matar Triebe Matar Triebe Cepillo Pörste Cepillo Pörste Cepillo Pörste Cepillo Pörste Perder Cuclip Perder Cuclip Perder Cuclip Perder Cuclip Invitere Drekoger Pluk Drekoger Pluk Drekoger Pluk Drekoger Comprovar 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 Disfrutar. Hallar. Trække. Hallar. Trække. Konducir. Køer. Konducir. Køer. Matar. Dræbe. Matar. Dræbe. Cepillo. Børste. Cepillo. Børste. Perder. Koglip A. Perder. Koglip A. Invitación. Invitir. Invitación. Invitir. Recoger. Plukk. Recoger. Plukk. Comprobar. Controller. Comprobar. Controller. Llevar. Bør. Llevar. Bør. Llevar. Bør. Llevar. Peser. Peser. Pasar. Peser. Ventoso. Plisne. Ventoso. Pleasen Ventoso Pleasen Ventoso Pleasen Correo Post Correo Post Correo Post Correo Post Feo Creme Feo Creme Feo Creme Feo Creme Risa Green Risa Green Risa Green Risa Green Espectaculo Erbiz Espectaculo Erbiz Espectaculo Erbiz Espectaculo Erbiz Soplo Soplo Please Soplo Please Soplo Please Soplo Besø Poner Sid Poner Sid Poner Sid Poner Sid Llevar 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 Pasar 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 Ventoso Pleasen Ventoso Pleasen Correo Post Correo Post Feo Creme Feo Creme Risa Grine Risa Grine Espectaculo Erbiz Espectaculo Erbiz Soplo Plis Soplo Plis Visitar Besø Visitar Besø Poner Sid Poner Sid Sostener Sostener Håll Sostener 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 Hol Hembihar Sin Hembihar Sin Hembihar Sin Aguilar 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 Agrio 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 Grueso Chük Grueso Chük Grueso Chük Grueso took, a través de, it cause, a través de, it cause, a través de, it cause, enfermo, si, enfermo, si, enfermo, si, enfermo, si, sediento, toasty, sediento, toasty, sediento, toasty, sediento, toasty, ambos, break, ambos, break, break, ambos, break, ambos, break, hacia atrás, balance, hacia atrás, balance, hacia atrás, balance, sens, sostener, hold, sostener, hold, enviar, sende, enviar, sende, aguila, ørn, aguila, ørn, agrio, sur, agrio, sur, grueso, took, grueso, took, a través de, it cause, a través de, it cause, enfermo, su, enfermo, su, sediento, thirsty, sediento, thirsty, sediento, thirsty, ambos, break, ambos, break, ambos, break, hacia atrás, balance, hacia atrás, balance, sens, débiles, svei, débiles, svei, débiles, svei, débiles, svei, alrededor, 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 cuanto, fuerte, fuerte detrás 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 correcto delgado 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 hambriento 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 barato pili barato pili barato pili solo li solo li solo li débiles svei débiles svei alrededor al rededor ronto fuerte Fuerde, fuerte, detrás, detrás, correcto, correcto, delgado, tún, delgado, tún, hambriento, sulten, hambriento, sulten, barato, billy, barato, billy, fumar, tue, fumar, tue, solo, li, solo, agujero, tol, agujero, tol, agujero, tol, agujero, tol, bloquear, lose, bloquear, lose, bloquear, lose, bloquear, lose, enfermos, sí, enfermos, sí, enfermos, sí, enfermos, sí, genial, store, genial, store, genial, store, genial, store, todo, juntos, sap, juntos, sap, juntos, sap, novela Novela Antes de Antes de Ausente Redondo Redondo Agujero Bloquear Lose Enfermos Sy Enfermos Sy Genial Stor Genial Stor Juntos Samen Juntos Samen Novella Romain Novella Romain Antes de Før Antes de Før Ausente Fraværende Ausente Fraværende Redondo Redondo What Victoria Sire Victoria Sire Fortuna Fomu Fortuna Fomu Fortuna Fomu Fortuna Fomu Paso Paso Tring Paso Tring Paso Tring Paso Tring Paso Mariposa Chommerfug Mariposa Chommerfug Mariposa Chommerfug Mariposa Chommerfug Torre Torn Torre 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 Torren Casar Gifte Casar Gifte Casar Gifte Casar Gifte Henkontra Mod Henkontra Mod Encontra Mod Puente Bru Puente Puente Bru Puente Bru Querido Skets Querido Skets Querido Skets Querido Skets Viva Elive Viva Elive Viva Elive Viva Elive Fortuna Formue Fortuna Formue Paso Trin Paso Trin Pareja Pa Pareja Pa Mariposa Mariposa Sommerfugl Mariposa Sommerfugl Torre Tårn Torre Tårn Casar Gifte Casar Gifte En contra en contra en contra en contra mod 助 En contra Под Puente En contra Mid Puente Viva Elive Viaje Reise Salvaje Vill Salvaje Vill Salvaje Vill Salvaje Vill Guisante Erd Guisante Erd Guisante Erd Secreto Hemlighed Secreto Hemlighed Secreto Hemlighed Secreto Hemlighed Claro ¡Claro! ¡Cazar! ¡Cazar! ¡Mentira! ¡Bombe! ¡Bombe! Bombe Alegría Glede Alegría Glede Viaje Rejse Salvaje Vild Guisante Ert Secreto Hemmelighed Claro 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 Cafar Jae Cafar Jae Mentira Ligge Mentira Ligge Orgullo Stolthed Orgullo Stolthed Bomba Bombe 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 Alegría Glede Alegría Glede Chefe 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 Mensaje Beskyd Mensaje Beskyd Beskyd Mensaje Beskyd Sangre Blod Sangre Blod Sangre Blod Sangre Blod Hacuniar Mynt Hacuniar Mynt Hacuniar Mynt Hacuniar Mynt Enorme Enorme Kæmpestor Enorme Kæmpestor Enorme Kæmpestor Prisión Fægsel Prisión 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 Fægsel Prisión. Fixl. Escenario. Scene. Escenario. Scene. Escenario. Scene. Escenario. Scene. Votar. Stem. Votar. Stem. Votar. Stem. Votar. Stem. Costa. Küst. Costa. Küst. Costa. Küst. Küst. Musculo. Muscle. Musculo. Muscle. Musculo. Muscle. Musculo. Muscle. Jefe. Chef. Jefe. Chef. Mensaje. Beskid. Mensaje. Beskid. Sangre. 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 Blod. Sangre. Acuñar. Mynt. Acuñar. Mynt. Enorme. Kimberstor. Kimberstor. Enorme. Kimberstor. Prisión. Fexel. Prisión. Fexel. Escenario. Scene. Escenario. Scene. Votar. Stem. Votar. Stem. Costa. Küst. Costa. Küst. Musculo. Muscle. Musculo. Muscle. Programmar. Zinsplén. Programmar. Zinsplén. Programmar. Zinsplén. Programmar. Tidsplén. Fresco. 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 Heroe. Hit. Heroe. Hit. Hit. Heroe. Heat. Hit. Heroe. Hit. Guardia. Vagt. Guardia. Vagt. Guardia. Vagt. Guardia. Vagt. Memoria Tukommelse Memoria Tukommelse Memoria Tukommelse Memoria Tukommelse Valle Teel Valle Teel Valle Teel Valle DEL HIMAGEN BILLED HIMAGEN BILLED HIMAGEN BILLED HIMAGEN BILLED DEMOR EFRYGT DEMOR EFRYGT DEMOR EFRYGT DEMOR EFRYGT BOSKE SKO BOSKE SKO BOSKE SKO BOSKE SKO EXAMEN 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 PROGRAMMAR TIDSPLAN PROGRAMMAR TIDSPLAN FRESCO 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 FRESK HEROE 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 GUARDIA 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 Memoria El hukommelse Memoria El hukommelse Valle Del Valle Del Imagen Billed Imagen Billed Temor Efrucht Temor Efrucht Bosque Skov Bosque Skov Examen 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 Fabrica Fabrik 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 Fabrika Fabrik Fabrika Fabrik Hembra Queen Hembra Queen Hembra Queen Hembra Queen Loco Loco Helt Helt Vilt Loco Helt Vilt Loco Helt Vilt Heso Heso Knoel Heso Heso Knoel Hueso Knoll Efectivo Content Efectivo Content Efectivo Content Efectivo Content Cuenco Skell Cuenco Skell Cuenco Skell Cuenco Skell Piel Hud Piel Hud Piel Piel Hud Tortuga Skellped Tortuga Skell Skelped Tortuga Skellped Tortuga Skellped Mood Valiente Valiente Mood Valiente Mood Valiente Mood Fabrica Fabric 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 Hembra Queen Hembra Queen Loko 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 Kometa 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 Glente Hueso Knogle Hueso Knogle Efectivo Contenter Efectivo Contenter Cuenco Skal Cuenco Skal Piel Kud Piel Kud Tortuga Skilpade Tortuga Skilpade Valiente Modig Valiente Modig Tak Huh Tak 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 J Tak Gracias por ver el video.